Semilla Nativa Semilla Nativa es una empresa asentada sobre los principios de la soberanía alimentaria. En esta frutería trabajan con productos locales. El 95% de los mismos se cultivan en fincas nacionales, a las que compran el producto de forma directa, sin intermediarios. Los clientes ganan en varias cosas. Por un lado, abaratamos el precio del producto, en segundo lugar, es mucho más fresco y lo que no he comentado es que todo el producto de la tienda es ecológico certificado. Tiene el sello ecológico de la Unión Europea. Nos gusta que los productos sean de tierras muy cercanas porque así sabemos dónde lo estamos comprando. Aseguramos que el dinero final está llegando al productor en gran parte. Es decir, parte del dinero que sale del bolsillo de nuestros clientes llega directamente al bolsillo de nuestros proveedores, que es un poco la idea de Semilla Nativa. Hacer de intermediario entre las fincas productoras y la gente de la ciudad. Semilla Nativa forma parte de la sexta edición de Momentum, el programa de acompañamiento al emprendimiento social de BBVA, en el que la entidad financiera apoya distintas iniciativas empresariales. Sabemos que la metodología de trabajo es interesante, bueno, por eso entramos en Momentum, pero sí que necesitábamos apoyo, sobre todo técnico, a la hora de planificar el crecimiento del negocio. Cuanto más crezcamos, más posibilidades tendremos de apoyar a los pequeños productores, que es la idea. A través de diferentes módulos, BBVA Momentum ha marcado las pautas de Semilla Nativa para crecer sin problemas. De todo el proceso, destacan el papel de su mentora, una trabajadora voluntaria de la entidad que coordina y revisa el trabajo que realizan a lo largo de siete meses. Nosotros hemos tenido mucha suerte porque hemos funcionado muy bien con nuestra mentora, nos ha ayudado mucho, sobre todo en la parte financiera, que es en lo que los trabajadores de BBVA son expertos. Y luego ciertos módulos que, por ejemplo, estrategia de negocios o comunicación, que nos ha sido sumamente útil porque sabíamos que teníamos que fortalecerlo, que nos faltaban herramientas. La tienda es además un espacio de economía colaborativa, donde Semilla Nativa se encarga de los productos frescos y la granería de las infusiones o las especias. En esta última, impulsan la agricultura orgánica, así como el movimiento Residuo Cero, por el que fomentan la reducción de plásticos y cartones en el embalaje. Pero frutos secos, tenemos algas de Galicia, tenemos frutos deshidratados que son de toda España, hasta la papaya, papaya de Granada, tenemos arándanos de Huelva, todo nacional, pero secado. Por ejemplo, eso está todo secado al sol de la mancha, que lo fomentamos ahí mucho porque es una familia. Hay muchos grupitos que trabajan cosas muy lindas en España. El comercio justo es una filosofía que comparten ambas empresas. No especulan con los precios, que se mantienen estables todo el año. Seguir los principios de la seguridad alimentaria significa básicamente seguir los principios del comercio justo. Nosotros no negociamos precios a los productores, les compramos los productos que tienen en ese momento con un compromiso de sacarlos adelante en el mercado.